¿Qué sentimientos se despiertan ante la noticia de un nuevo embarazo en ese hermanito o hermanita? ¿Cómo nosotros como padres deberíamos manejar esta situación durante el embarazo y también después del día del parto? Y si es normal que el hijo también tenga una regresión, así, por ejemplo, dicen que cuando los niños tienen dos añitos, vuelven a los pañales, comienzan a llorar, quieren estar más con papá, con mamá. Así que si ustedes están pasando por esas dificultades, yo les invito ya porque desde Chile Gaby ha hecho una entrevista muy interesante con alguien que también ya ha estado aquí en nuestro programa y damos ya paso a una entrevista muy interesante para que ustedes conozcan algunas recomendaciones sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia. Muchas gracias, nosotros ya estamos en la comuna de Peñalolén, Santiago de Chile, en las dependencias del Colegio Pedro de Valdivia, para conversar sobre un tema muy interesante que le va a interesar sobre todo a los papitos. La llegada de un nuevo integrante a la familia siempre es una bendición, sin embargo, para algunos no lo es tanto. Y me refiero a los hermanos que ya están y muchas veces reciben a este bebé, a este hermanito que no han pedido. Para conversar sobre este tema nos encontramos ya con Gerardo Hidalgo, psicólogo, que nos va a tratar de entregar alguna ayuda. Sabemos que los padres a veces no saben enfrentar este tema, ¿no? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes, Gabriela. Y sí, la llegada de un hermanito a la familia siempre es una bendición, pero en ocasiones, sea solicitado por el hermano mayor o no, causa ciertos desajustes y por lo tanto el tema más recurrente es la vivencia de los celos que tienen estos hermanitos mayores. Y tal como tú dijiste, digamos, en la introducción al tema, muchos de ellos son pedidos. Y no nos engañemos, porque incluso en estos hermanitos que piden a la mamá tener, digamos, otro integrante en la familia, de igual forma los celos aparecen, tal vez mucho más apaciguados, con menos intensidad, pero existen de igual manera. Ahora, sin duda que la mejor forma que tenemos nosotros de poder ir enseñando a nuestros hijos la llegada de un hermanito y a través de, principalmente, involucrarlos desde un comienzo en lo que es la existencia de otra persona que va a llegar a compartir un espacio, va a llegar a compartir el amor, que va a llegar a compartir el tiempo y que, si bien para nosotros adultos, frente a una situación como esa, no nos resulta fácil, bueno, tratemos de también contextualizar la situación de un niño que a su edad, por supuesto, no nos cuenta con los recursos aún adecuados para poder afrontar las demandas que esto implica. Al recibir a un nuevo bebé en la casa, es importante involucrar a los niños en la llegada del nuevo integrante de la familia. Esto ayudará a los pequeños a afrontar de manera más saludable este momento de sus vidas. Entregar esta herramienta a los hijos ahorrará problemas que puedan aparecer tanto dentro como fuera de la casa. Como consecuencia de la modificación del núcleo familiar. ¿Entre qué edades es habitual que se presenten estos celos? A ver, es habitual que los celos se presenten en la llegada de un hermano, por ejemplo, en la primera infancia, que, bueno, coincide muchas veces con los primeros años de escolaridad del niño. Por lo tanto, desde ahí, los síntomas que se manifiestan al respecto pueden estar ya más explícitos, digamos, en un contexto de colegio, donde, por ejemplo, las dificultades van a ser a nivel conductual, disciplina, o a través de una baja de rendimiento. Ya. Ahora, por el contrario, en el contexto de la familia, probablemente tal, puede ser a través de agresiones o conductas inadecuadas, que yo prefiero mencionarlo así, hacia el hermanito más pequeño. Ejemplos de conductas inadecuadas debido a los celos. En el colegio, la disciplina del niño se altera. Puede haber una caída del rendimiento escolar. En el hogar, el hermano más grande pelea por el biberón. Se lo quita. La pellizca tratando de hacerlo llorar. Y aumentan los berrinches o pataletas para llamar la atención de los padres. En el caso, Gerardo, en el contexto de la familia, dentro del hogar, cuando los niños tienen 3, 4 años, ya entienden, ellos ya hablan claramente, y comienzan estas manifestaciones y, por ejemplo, se presentan estas agresiones. El bebé está durmiendo y lo molestan hasta que llora y lo despiertan, le quitan el biberón o el tetero, como le dicen en otros lugares. ¿Cómo puede reaccionar el padre o la madre? Porque muchas veces viene como una reprimenda. O sea, deja a tu hermano, no molestes a tu hermanita, no ves que chiquita, que no se puede defender. ¿Es correcta esa reacción o debiera ser otra tal vez? A ver, idealmente la reacción debe ser otra. Primero, aclarando que no es una agresión. Creo que es uno de los conceptos importantes que debiésemos dejar en claro. No hay una agresión propiamente tal. Lo que hay es una dificultad en el niño de poder modular los impulsos. Por la falta de recursos, por lo tanto, recurre en estas conductas que son disruptivas o inadecuadas, que desde la visión del adulto cae dentro de la categoría de una agresión. Pero como tal no lo es, sino que el niño está manifestando la incapacidad que tiene de poder controlar ciertos aspectos que escapan, digamos, de esta modulación porque no tiene los recursos. Algunas ideas para mejorar la actitud de los hermanos hacia los bebés para no recurrir al castigo de manera directa. Que el niño mayor conserve su espacio y tiempo a solas con su madre para que no sienta que el nuevo integrante está quitándole su mamá y así realizar alguna acción en su contra. Incorporar al bebé a la vida familiar. El hermano mayor puede ayudar a sus padres en el cuidado del pequeño. Por ejemplo, ayudar a cambiarle los pañales. La idea es que el niño más grande no sienta que por culpa del menor lo están retando o castigando a él. Estos mecanismos pueden ayudar a que el castigo no sea la vía de enseñanza directa. Ahora, si esta situación no la manejamos como corresponde, no logramos percibir muchas veces como padres la situación, no tomamos las medidas, ¿pueden haber consecuencias en el largo plazo graves en la relación de hermanos? Puede haber ciertas consecuencias en la relación de hermanos, donde tal vez, si bien no van a ser dos personas extrañas o que su nivel de relación sea prácticamente nulo, si el grado de compromiso, de cercanía, de cuidado, tal vez de ayuda, va a ser tal vez menos manifiesto. La relación y el vínculo va a existir de por sí, pero creo que en el grado de que todos nosotros esperamos que exista esta relación entre hermanos, por supuesto que no va a ser la ideal, donde se apoyen, donde se cuiden, se entiendan. Creo que va a ser una relación mucho más distante, tal vez un poquito más fría, donde el verdadero vínculo que nosotros esperamos no se va a dar. Entonces, yo creo que ese es principalmente el mayor daño que puede existir. Ok. Y ya para ir finalizando nuestra conversación, Gerardo, ¿alguna recomendación clara, directa, que tú quieras entregar a los padres, que tú percibes en el trabajo clínico que realizas más frecuente? Para que obviamente nuestros amigos que están en casa no lo cometan. Bien, a ver, principalmente creo que podría dar una sugerencia a nuestros padres. Bueno, no perder ese espacio que tienen los niños inicialmente con ustedes, donde esta exclusividad y este espacio tan íntimo que no era compartido, de un momento a otro se pierda. Lo ideal es que este hermano mayor siga teniendo ciertos goces, ciertas exclusividades, porque eso también lo valía a él y no le permite sentir que ha llegado otro que le ha quitado su lugar, su tiempo, el amor que tenían sus padres. Por lo tanto, desde ahí es bueno poder complementar la existencia de tiempos donde ambos hermanos estén juntos y, por otra parte, un espacio de un tiempo exclusivo para el hermano mayor, tal como lo tiene este hermano que recién ha llegado. Bueno, de esa forma, en gran medida nosotros podemos ir aminorando estos celos y, por lo tanto, si bien van a existir de igual forma, van a ser vividos de una manera más adecuada. Yo creo que esa sería la principal sugerencia. Ok, ya pues Gerardo, muchas gracias. Perfecto. Esperamos que en casa puedan seguir estas recomendaciones, un temita que nunca está de más y una situación que se genera en muchos hogares y que, por supuesto, nosotros queremos evitar. Ya dejamos la conversación hasta aquí y regresamos a estudio para continuar con más Entre Nosotras.